No, güeyito, jo. Reconcil. Y vaya a van a ser el que ir. Mi tana que suave el funo aquí. No vine a batalla, no viene a querer. Inque la jaque loca, verás, a mina. Mi tana que suave el funo aquí. Reconcil. Trabajar. Reconcil. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamiye na pipi ya lucibo kaginopone jamano ongo Mwa songe liwe baka vieye Mwa na buntala na kakumpayon toba eno Kakumpaye on toro wa mjena bo yeki Nam kongole pshaba na mahona Mwa na mahona Ale hualo vengi Psheno ke mwa na masonga Na shikati angaluche va vieye Kana tombe velo mwa veda Kana tombe velo mwa veda Mwa na mahona baka jati angke wana senko na shikana Kese babyeye Mwa na mahona wabale voko ye lang Nam salimi ye psheno keo kwe safi Mamiye na tombe baong wa senim Mwale lempe jele kaya Angko baba nishukulisha Kana tombe velo mkala nko nemi Nanyagosho baka mendele Hana agosho baka mendele Mwa na kapengu na mayo Mie te fiendonke ope, humayo o mwanga sangu Alehojilalababangwa nagapengu Nasalimiye fiendonke ope, safi Mayo narengaya o mwabunela Yajake milimona wasali Mamiye na BPNC, humora natongweba Nangayo mwanga osoro Fiendonke ope, humayo o nasango Mwamiyampong, o kimbaba vya jika omsongeriro Mwana yajake milimona wasali Mwana tate na ngayen Shabama se lepje no keja na msaj Mwana singita ve na bo Mwana singita ve na bo Mwana singita ve na bo Mwana sabelam pennam manle Mwana ma hona mayo na mkongole Mwana singita ve na bod Mwana sangu Mwana singita ve na bo Mwana singita ve na bo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!